Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Agus Lifchitz y en este video de hoy voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre la inscripción al CBC IBA 21. Empezaron las inscripciones al CBC IBA 21 y con eso empezaron los problemas y las dudas. Los que ya me siguen desde hace un tiempo me conocen y saben que yo siempre respondo a los comentarios de los videos, doy corazones, respondo dudas, también a los mensajes en Instagram, siempre respondo, pero esta vez colapsé. Yo tengo dos videos en donde explico la inscripción al CBC IBA 21 y me empezaron a aparecer un montón de comentarios. Juro que intenté responderlos, pero son muchísimos. A todo esto estoy preparando finales, así que la verdad que se me complicaba pasarme todo un día respondiendo consultas. Las preguntas siempre eran las mismas, las mismas dudas, los mismos problemas, entonces me ocurrió hacer este video de hoy respondiendo a las preguntas más frecuentes sobre la inscripción. Antes que nada voy a empezar explicando qué es lo que tienen que hacer las personas, porque pueden hacer o la preinscripción o la reinscripción. El trámite de preinscripción, ese trámite que se hace por TAD, del que yo hice un video explicando todo, lo dejo acá, lo tienen que hacer las personas que nunca antes se habían inscrito a la UBA. La preinscripción se hace por TAD, en cambio el trámite de reinscripción lo tienen que hacer las personas que ya se habían inscrito a la UBA antes de 2020, pero no tienen su cuenta Siu Guaraní. Esta cuenta es algo que vamos a necesitar para inscribirnos a las materias y bla bla bla. Se hace por un formulario que está en la página oficial del CBC. Les dejo en la inscripción esta página. Así que si no se anotaron a la UBA, hacen la preinscripción, y si ya están anotados pero no tienen cuenta Siu Guaraní, van a hacer la reinscripción. Ahora, supongamos que una persona ya estaba anotada a la UBA, pero estaba anotada en una carrera y ahora quiere cambiar de carrera. Bueno, ahí tienen que hacer el trámite de cambio de carrera. ¿Cómo hace? Va al mismo link que dejé en la descripción recién, la página oficial del CBC, y ahí llena el formulario de cambio de carrera. Si la persona que hizo el cambio de carrera ya tenía Siu Guaraní, listo, no tienen que hacer más nada. Si no tenía Siu Guaraní, después de hacer el cambio de carrera, tienen que hacer la reinscripción. Listo, ahora que dejé en claro esto, empecemos primero con las dudas sobre la primera parte de la inscripción. La parte del trámite en TAD. 1. Entro a la página de TAD, pero no me aparece la preinscripción. Bueno, esto suele ocurrir porque la preinscripción no está abierta todo el año. Solo abre en el periodo de inscripción. Entonces, este trámite solo va a aparecer durante unas fechas especiales donde está abierta la inscripción. Por ejemplo, en 2021 la inscripción fue del 8 de febrero al 26. Entonces, solo durante estas fechas te aparecía el trámite para hacer en TAD. 2. ¿Colapsa la página? ¿Es normal? Sí. No saben lo normal que es. Siempre pasa. O sea, yo creo que no puedes hacer un trámite en la UBA sin que te colapse la página. Les va a aparecer error, les va a aparecer sitio de mantenimiento, les va a decir que hay un problema con la conexión de internet. Pasa todo eso y siempre es un problema de la página. Así que, si eso les ocurre, recarguen la página y sigan intentando hasta que lo logren. Yo siempre recomiendo no inscribirse en los primeros días porque esos días la página está súper colapsada. Inscríbanse en el quinto o sexto día, total tienen tiempo, y ahí van a poder hacer todo mucho más tranquilo y van a ver que no se les va a caer la página todo el tiempo. Cuando hice la inscripción, elegí la opción de que todavía no tengo terminado el secundario por la emergencia sanitaria. Ahora ya lo terminé. ¿Cómo hago para inscribirme al CBC? No sé si sabían, pero para anotarse al CBC, ustedes tienen que tener sí o sí el secundario completo. Entonces, si ustedes pusieron antes que no habían terminado el secundario, pero ahora ya lo terminaron, ¿cómo hacen para anotarse al CBC? Bueno, lo que van a tener que hacer es llenar una declaración jurada para declarar que ya terminaron sus estudios secundarios. Esta declaración jurada va a estar disponible desde el 1 al 5 de marzo, en la misma página de siempre, la oficial del CBC, y si ustedes ya terminaron el secundario y cuando completaron la inscripción pusieron que no, van, la llenan y listo, ya aparece en el padrón como que tiene el secundario terminado. Otra duda. Yo tengo usuario suguarani porque hice U21 en 2020, pero cuando me inscribí puse que no tenía el secundario aprobado. Ahora terminé el secundario y me quiero anotar al CBC. ¿Cómo hago? Acá tienen que hacer lo mismo que en el ítem anterior. Tienen que hacer del 1 al 5 de marzo la declaración de estudios secundarios finalizados y así ya van a poder anotarse al CBC en este año. Hice el trámite y completé algo mal. ¿Qué hago? Antes que nada vamos a ver si el error es importante. Si ustedes completaron mal su dirección, su código postal, la verdad es que no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si completaron mal algo importante? ¿Qué es lo más importante, lo que tendrían que haber puesto bien sí o sí? Su nombre y apellido, su DNI, su mail y su estado de estudios. O sea, si terminaron o no el secundario. Si completaron algo mal de eso, lo que van a tener que hacer es mandar un mail al CBC y contar la situación, porque eso lo tienen que resolver ellos. No es algo que ustedes desde TAD lo puedan corregir. Les voy a dejar acá el mail del CBC, a donde le tienen que mandar las dudas y también se los dejo en la descripción, así lo copian y lo pegan y no tienen que copiar todo desde el video. Terminé de hacer el trámite, envié todo, pero no sé si lo hice bien y encima me aparece algo que dice que está pendiente de generación. Bueno, si les aparece esto de pendiente de generación, ignórenlo, no pasa nada. Lo importante es saber si nuestro trámite se envió o no. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ir a la parte de mis trámites y ahí nos va a mostrar el trámite de preinscripción. El trámite tiene que aparecer como iniciado, sí o sí. Si les aparece como borrador, significa que no se envió, entonces tienen que volver a hacer el trámite. Ojo que si ustedes intentan inscribirse el primer día, puede ser que el trámite les quede en borrador, pero porque la página está súper colapsada. Me pasó de gente que me preguntaba qué hacía porque había hecho cinco veces el trámite y siempre le aparecía en borrador. Bueno, si ustedes lo están haciendo el primer o segundo día, esperen dos días para ver cómo aparece, porque seguro se van a enviar más tarde. Pero bueno, lo importante es que aparezca sí o sí en iniciados. ¿Y qué pasa si en iniciados me aparece más de un trámite? ¿Me aparecen dos o tres? No pasa nada, no se preocupen. Se va a tomar como oficial, como correcto, el primer trámite que hicieron. Así que lo ignoran, no hay problema. Tengo el DNI sin actualizar. ¿Puedo inscribirme? Supuestamente no te puedes anotar con el DNI desactualizado. Lo tendrías que actualizar sí o sí para anotarte. En la práctica hay gente que me cuenta que ellos lo tienen desactualizado y se pudieron anotar, pero bueno, yo no jugaría con eso. Si mi DNI se está por vencer cerca de la fecha de inscripción, me lo iría ya a actualizar para que no tenga problemas inscribiéndose. Soy extranjero y no tengo DNI. ¿Cómo puedo inscribirme? Bueno, yo en la parte de comunidad de mi canal de YouTube ya expliqué todo este tema de los extranjeros. Yo siempre que hay información importante, que abren inscripciones, que descubro algo, se los pongo en la parte de comunidad. Y bueno, les voy a dejar acá lo que puse en comunidad. Y en la inscripción les dejo el link, así pueden tocar e irse directamente a esa publicación que hice. Bueno, ahí ya respondí las preguntas sobre la primera parte de la inscripción, la inscripción en TAD. Ahora voy a seguir con las preguntas sobre la segunda parte de la inscripción. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda parte de la inscripción? Nos va a llegar un mail dándonos un usuario y contraseña para entrar a Ciorani. Una vez que entramos ahí, tenemos que elegir sede, anotarnos a materias y hacer otras cosas que yo ya mostré en mi video sobre inscripción al CD6 y O21 parte 2. Bueno, empecemos con esas preguntas. ¿Cuándo llega el mail? No entren en pánico si terminan el trámite y no les llega el mail enseguida porque el mail tarda mínimo 72 horas, 3 días en llegar. No se asusten si pasaron 3 días y no les llegó porque esto es el mínimo. Yo me acuerdo que en la inscripción pasada me llegó como en una semana, así que esperen a que les llega. Si el trámite está en iniciados, como les dije, está todo bien, así que solo queda esperar. El mail que me llegó no es igual al que vos tenías en tu video de la inscripción. Bueno, esto puede pasar porque si ustedes no terminaron el secundario, les llega un mail diferente o tal vez puede ser que de ahora en adelante cambie un poco la inscripción, cambie un poco el mail. Pero no se preocupen que la idea general está bien en el video y si a ustedes les aparece otros pasos, hagan los pasos que les aparece en el mail. No se maten si uno no aparece porque es seguramente esto que yo les digo. Si no terminaron el secundario, el mail es diferente. Me llegó el mail con mi usuario sugaraní, pero cuando intento entrar a Siu no puedo entrar. ¿Por qué es esto? Si esto les pasa, significa que la página colapsó de vuelta. ¿Qué tienen que hacer? Esperen 2 días, esperen unas horas y vuelvan a intentar. También fíjense que estén copiando bien el usuario y contraseña. Pero si esto está bien y no ingresa es porque colapsó. Lo típico de la uva. Ya entré con mi usuario, pude entrar a Siu Guaraní, pero no me aparece la inscripción a materias de uva21. Esto puede ser porque la inscripción no esté abierta. La inscripción a materias de uva21 abrió el 22 de febrero y cierra él. Así que si no entran durante estas fechas, no va a aparecer. Ah, antes de seguir, quiero decir algo. Este video lo estoy grabando en 2021, así que estoy poniendo las fechas de 2021. Pero quiero que este video se pueda reutilizar y que lo puedan usar en cada inscripción para sus dudas. Así que lo que voy a hacer es, en este video voy a nombrar las fechas de 2021. Pero en la descripción les voy a ir dejando las fechas verdaderas dependiendo en la época que nos encontremos. Por ejemplo, cuando abra la inscripción al segundo cuatrimestre de 2021, las fechas van a cambiar. Así que en la descripción les voy a dejar todas las fechas del segundo cuatrimestre. Al igual que en 2022, en la descripción les voy a dejar las fechas de 2022. Así que escuchen todos los consejos, son las mismas recomendaciones y preguntas, pero las fechas cambian. Las aclaro en la descripción. Ups, me había olvidado de contestar esta pregunta. No puedo hacer la encuesta que me llega al mail. ¿Qué hago? Bueno, les cuento la situación sobre esa encuesta. Esa encuesta la tienen que hacer solo las personas que ya terminaron el secundario. O sea, que los que siguen en secundario y van a ser uva21, no la hacen. Hay gente que terminó el secundario y no puede hacer la encuesta. Esto es porque la página colapsa. Siempre la respuesta es la misma, colapsa y colapsa. ¿Qué tienen que hacer? Intentar 80 veces. Yo me acuerdo que tardé como 5 días en hacer la encuesta y lo que me sirvió fue abrirla desde una pestaña en incógnito. Fíjense, hagan lo que puedan e intenten responderla. Métanse a diferentes computadoras y prueben a diferentes horas. Entro a Sibaraní y no puedo seleccionar ni la sede ni el turno. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque la selección de sede y turno todavía no empezó. Esto va a estar disponible del 8 al 12 de marzo. Así que se meten entre esas fechas y eligen turno y sede. Cursé algunas materias por uva21 y ahora me quiero inscribir al CBC. ¿Cómo hago para que no me las asignen? No sé si sabían, pero en el primer año del CBC te asignan las materias. Vos no las elegís. Después, si sos recursante, si las puedes elegir, ahora hablamos de eso. Pero bueno, quédense con que en el primer año no las pueden elegir. Hay un problema porque si vos ya cursaste materias por uva21, puede ser que te asignen una que ya cursaste. ¿Qué se hace para que esto no ocurra? Para esto hay que llenar un formulario de declaración de materias aprobadas de uva21 para que el CBC no te asigne esas que vos declaras. Este formulario va a estar disponible del 8 al 12 de marzo. El mail me pide que entregue documentos. ¿Cómo hago? ¿Por dónde los entrego? Por ahora los trámites están cancelados. Cuando la inscripción en el CBC era presencial, no había pandemia, vos tenías que ir a mostrar que tenías el certificado de título secundario en trámite o tenías que entregar el título secundario. Pero ahora, como es virtual, no se están entregando esos documentos. Fíjense que si entran a la parte de documentos en la página del CBC, dice que están cancelados los trámites por el tema de la pandemia. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, por ahora, con la constancia de título secundario en trámite no se hace nada. Ustedes tienen que esperar a que les llegue su título secundario. El original está legalizado por el Ministerio de Educación y que tarda en llegarte. No es que te regresas del secundario y te lo dan. Una vez que tienen ese título, tienen que legalizarlo ante la uva. Para hacer esto, tienen que hacer un trámite virtual en TAD. Yo también hice un video explicando este trámite, así que lo dejo en la descripción. No se preocupen si a la hora de inscribirse al CBC no tiene el título secundario, porque esta legalización se puede hacer desde antes hasta terminar el CBC. Así que tienen tiempo. Esperen a que les llegue y lo legalizan. ¿Cuándo me asignan las materias? Bueno, si ustedes se anotaron ahora, en 2021, todavía no se sabe cuándo se van a asignar las materias. No dijeron nada. Cuando haya información, la publico en comunidad, como siempre. Ahora, si ustedes se inscribieron al CBC en el 2020 o antes, van a poder inscribirse a materias. Van a hacer este trámite por SIU y va a estar disponible desde el 16 al 26 de marzo. Dos preguntas más que me olvidé al grabar, pero ahora se me ocurrieron. A la hora de anotarme a materias de UBA 21, me tengo que anotar a las materias del cuatrimestre o las materias del año. Te tenés que anotar a las materias del cuatrimestre. Así que elegís las dos, tres materias que quieras hacer y en el siguiente cuatrimestre va a haber otra inscripción donde elegís las nuevas materias para el cuatrimestre. ¿Qué pasa si me anoto a materias por UBA 21 y me asignan materias en el CDC? O me anoto a una materia por UBA 21 porque quiere hacer dos por CBC y me asigna tres del CDC. Bueno, lo que tienen que hacer ahí es ignorar las materias que no quieran usar del CDC. Si ustedes no van a las clases y no se presentan en los parciales, la materia del CDC se va a dar de baja automáticamente. Así que lo único que hacen es ignorarlas. No pasa nada. Bueno, hasta acá respondí las preguntas más frecuentes sobre la segunda parte de la inscripción. Ahora voy a responder algunas preguntas generales que me suelen hacer y también preguntas sobre qué pasa una vez que terminas la inscripción y ya estás adentro, pero ¿cómo empiezas el cuatrimestre? ¿Cuándo empieza la cursada del CDC? Empieza el 5 de abril, así que falta. ¿Cuándo empieza la cursada de UBA 21? Empieza. Ahora, ¿el primer cuatrimestre 2021 va a ser virtual? Y la verdad es que parece que sí. Yo creo que ya es bastante seguro que va a ser virtual. El segundo cuatrimestre no se sabe, así que hay que esperar novedades. ¿Los finales y parciales van a ser virtuales? Los parciales seguramente vayan a ser virtuales porque están en el transcurso del cuatrimestre, pero la verdad es que no se sabe de los finales, habría que esperar novedades. Una vez que ya estoy inscripto, ¿cómo entro al campus virtual? En el campus virtual van a tener toda la información que necesiten, o sea, van a tener el programa, la bibliografía, los horarios, se van a poder comunicar con sus profesores por un foro, etc. Y bueno, para hacer todo eso, primero tienen que ingresar. ¿Cuándo pueden ingresar? Pueden ingresar una vez que empiece el cuatrimestre. O sea, no intenten ahora meterse porque no los va a dejar. ¿Y cómo entran? Tienen que entrar a las páginas de los campus virtuales, hay una de CDC y otra de UBA 21, lo voy a dejar en la descripción. Qué larga va a ser la descripción de hoy. ¿Qué larga va a ser la descripción de hoy? Una vez que ponemos nuestro usuario y contraseña, vamos a ingresar. Acá estamos en inicio. Vamos a ir a reportes, a la parte de mis inscripciones. Acá van a aparecer las materias a las que nos anotamos. Como yo me acabo de anotar, me aparece estado pendiente. Y bueno, estas tengo de baja porque fueron las que cancelé para mostrarles cómo hacerlo. Una vez que el cuatrimestre empiece, acá en Moodle va a aparecer un cuadrito que dice ir. Lo único que tenemos que hacer es tocar en este cuadrito que todavía no apareció. Y eso nos va a redireccionar a nuestra aula virtual. Bueno, tienen que entrar y les va a poner un usuario y contraseña. ¿Qué tienen que completar? Su Quill. En usuario ponen su Quill, en contraseña ponen su Quill. Y listo, así van a poder entrar. ¿Puedo hacer UBA 21 y CDC al mismo tiempo? Sí, se puede sin problemas. ¿Puedo hacer UBA 21 en un cuatrimestre y el que sigue a hacer el CDC o viceversa? Sí, también se puede sin problemas. ¿Se puede hacer el CDC todo UBA 21? En la mayoría de las carreras se puede, pero no en todas. Porque hay algunas que necesitan sí o sí materias de CDC presencial. En medicina se puede, les aclaro. No me acuerdo mi usuario y contraseña es Cibarani. Bueno, esto puede pasar, qué sé yo, les llevo el mail y lo perdieron o algo así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponen, olvide mi contraseña, completan el dato que les pide, que va a ser con DNI o algo así. Y les va a enviar la opción de cambiar la contraseña. Una vez que cambian la contraseña, para ingresar, el usuario es su Quill. Así que ponen su Quill, su nueva contraseña en la página de Cibarani y así ingresan. Bueno, listo, acá están todas las preguntas que me hicieron. Si alguien tiene una pregunta que no sea de estas, me la puede dejar en comentarios, que voy a estar pendiente a las preguntas de este video y voy a volver a contestar. Pero bueno, espero que me pregunten cosas que no dije en el video, porque los voy a matar. Yo normalmente suelo contestar antes las preguntas de mis suscriptores, que de los que no están suscriptos. Así que bueno, les conviene suscribirse. Y también pueden hablarme a mi Instagram, a Usleafcheats, donde estoy respondiendo las cosas, pero con demora, porque tengo un montón de mensajes acumulados ahí. Espero que el video les haya servido y gustado. Ya saben, se pueden suscribir, activar la campanita y eso, para estar pendiente a mis videos. Subo videos sobre UBA21, CBC, dando consejos. También subo videos sobre medicina y la carrera de medicina en la UBA, porque bueno, eso es lo que estudio. Bueno, ya termina el video. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Les mando un beso. Saludos.